Que bueno Tengo que hablar con Luis para que me manden Y los audífonos no se pudo ajustar Los criterios Si, gracias papa Pues hay tantas cosas que tiene la cabeza Ay Luis Esta como en un televisión Un día va a arreglar un carro Un avión Esto me toca Lo que es al mar Vamos a ver Hay un ambiente de cafetería Con la cafetería papá Vamos con coach al aire No es que necesitemos tener nuevas ideas Sino que necesitemos dejar de tener viejas ideas No lo digo yo Lo dice Edwin Land Inventor de la cámara fotográfica instantánea De aquella marca famosa Vamos a nombrarla Polaroid Bueno Sé bienvenido y bienvenida A esta nueva tertulia Sinergia y café entre coaches ¿Dónde? Aquí en Coach al Aire Tu podcast para crear Crecer E impulsar tu vida Y tu carrera profesional ¿Quién te habla? Se dice Tyron Pero se escribe tirone En las redes sociales Arroba Se escribe tirone Con Y Nuestra frecuencia radial En señal abierta Es 1420 AM Y en la vía online A través de www.sintonia1420.com.be En el timón de la dirección general La doctora Ana Mireya Obregón En la coordinación general de producción La hermosísima Toti López Pocaterra Nuestro alquimista El técnico Carlos Contrera Y mi persona como productor Y conductor del programa Tyron Martínez Agradecemos a nuestro principal patrocinante Global Coaching Federation Respalda a profesionales del coaching Con visión global ¿Qué tal amigos? ¿Cómo te han ido Las cosas de esta semana? ¿Qué nuevas perspectivas de la situación Has obtenido Desde nuestra última conversación? ¿Hiciste tu tarea? ¿Tus pasos prácticos Que dimos el reto De la semana pasada? Bueno Para efectuar los cambios Que deseas obtener en tu vida Debes comprometerte contigo mismo Y De cuando eso no sucede Estaremos hablando En el episodio de hoy Que se titula Cuando decimos Mejor me quedo como estoy Y para enriquecer esta tertulia Tenemos De nuevo La grata presencia En el estudio De Ana Virginia De Chiquinquira Prolífico No solamente en información Como de este hermoso Bagaje curricular De nuestros invitados Ana Ojeda Además Es coach Profesional Neurolingüístico Bienvenida Bueno Y además No se vino sola No, no Vine con muy buena compañía Se trajo refuerzos Nada más y nada menos Que a Manuel Antonio Brito Me hace falta aplauso por ahí Carlito No te lo había dicho Muy buenos días A él lo conoce Como el cultor de Venezuela Así es Muy buenos días Gracias Me estuve documentando Manuel Te voy a dar la palabra Seguro Sobre la definición De cultor Esta hace referencia A la persona que cultiva Que labora Ara Siembra, cosecha Labra, rotura Cava, planta, cría Cuida, estrecha Mantiene y atiende O sea Es por eso que además Eres conferenciante Orador Motivador Coach Consultor Y mentor Con especialidad En inteligencia financiera Emocional Etcétera Sí señor Bueno Bienvenido Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación Adoro y rindo culto Al mejor país del mundo Así es Resumo de esa manera Y es así Es nuestra vocación Sembrar Aquellos que Que desean ser el siembre Y Ayudar Aquellos que ya lo sienten El amor por nuestro país Excelente Excelente Bueno Y que más Más bueno Botamos la casa Por la ventana Tenemos a Don Carlos Lozada Arroba C.E. Lozada Coach Organizacional Y de vida Él es productor En liderazgo Sin límites La excelente Corporación Que timotea Nuestro preciado Estefan Kaiser Pero con méritos Pero con méritos propios Carlos Lozada Es un venezolano En Venezuela Que te ayuda A reconocer Y gestionar tus emociones Para lograr tus metas Todos tres constituyen Promotores del cambio Y quiénes mejor que ellos Promotores del cambio Para acompañarnos a encontrar Respuestas Para cuando decimos Mejor me quedo como estoy Que nuestro título Del programa de hoy Bueno Bienvenidos Muchas gracias Le quité la palabra A Manuel Antonio Bueno Esto tuyo el micrófono Para que nuestra audiencia Te escuche Muchas gracias Bueno si Nosotros hemos Iniciado Desde hace un buen tiempo Todo un proceso De acompañamiento Para apoyar A todos aquellos Venezolanos Que desean Y quieren seguir En nuestro país Nos encontramos En un momento Confluimos En un momento Donde Los tres por vías Distintas Teníamos muchas cosas En común Como por ejemplo La pregunta De quedarnos O irnos Y eso nos llamaba Mucho a reflexión Veíamos la gente Que se iba Frases como Fuga de talentos Los buenos Se están yendo Y uno se decía Pero espérate un momentico Yo no me quiero Ir de mi país Y yo no soy Ni malo Ni soy bueno Yo soy un talento No me estoy yendo Me quiero quedar Es verdad De nuestro país Se ha ido gente Muy muy buena Pero eso no quiere decir Que la gente mala Es la que se esté quedando Bien Esto ya pusiste Uno de tus posts Que te sigo A diario Y si más posteas Más te sigo Gracias Que me encantó Un comentario Un poco despectivo Que en Venezuela Se quedó el viejero Y alguien más Y bueno Me gustó tu respuesta Si nos puedes aportar De eso Claro Es que aquí en Venezuela Yo tengo un hashtag Que dice En Venezuela La mayoría se queda Y lo digo basado Además en números Es verdad Nuestra diáspora Ha sido La más dramática No solamente En nuestro país Sino en el continente Los números Más Certeros Más oficiales Vamos a decirlo así Redondean Los cuatro millones De personas Eso es un número Importante Pero Venezuela Tenía treinta y dos millones De personas Antes que esta diáspora Arrancase Es decir Todavía en Venezuela Hay veintiocho millones De personas En mayoría En Venezuela Seguimos la mayoría Probablemente todavía Hasta que Dios nos permita Esto cambie pronto Todavía se estará yendo gente Pero Sin embargo La tendencia Ya uno ve Que La mayoría Seguimos aquí Así es Y Los que nos quedamos ¿Cómo manejamos A tu consideración La resistencia al cambio? ¿Cómo es ese venezolano Ante Este Cambio de paradigmas Como lo llamamos No es una crisis Es global Y nos ha tocado Una parte Un poquito Más dura Sí Bastante más dura Bastante Bastante más dura Y lo Lo importante Para el cambio Es reconocer El nivel De la situación Real en que En que uno está Si uno no está claro De lo que vivimos ¿Cómo puedes tú Generar la resiliencia? ¿Cómo haces tú Para generar los cambios Que te ayuden A mantenerte En el país? Ahí hay una palabra Para mí Clave Que es Que es la transformación ¿Ok? Que es reinventarse Así es En una situación Y aquí entro ya un poquito Salgo un poco Del plano holístico Y entro un poco más En los planos técnicos Ajá Porque a veces Cuando a uno lo escuchan Le dicen Eso está muy bonito Una luz Que se ilumina Desde el cielo Entrará Y te alumbrará El camino Por el cual vas a recorrer No, no, no Espérate un momentito Hay que tener Ideas muy claras Y Transformarse Reinventarse Para lograr mantenerse En una situación Como esta Así es Yo voté en Instagram Estos días Una imagen De un reloj Y decía Algo así No me acuerdo Decía Si ya no Marcas la hora Es tiempo De reinventarse Aunque un reloj Marca la hora Dos veces al día Carlos Además Bienvenido nuevamente Muchas gracias Carlos ¿Cuál es tu opinión Acerca del cambio De la resistencia Al cambio Y cómo podemos Abordarlo Los que nos quedamos Sobre todo Claro Bueno Como tú lo comentabas Mi lema es Un venezolano En Venezuela Porque Yo Junto Después encontré A estos compañeros Que veían mi visión Yo creí que estaba solo Después me di cuenta Que no Yo decidí quedarme En Venezuela A pesar de Poder tener las oportunidades De irme Pero dije que me iba a quedar Con un propósito Con un propósito Y eso es lo que Me unió a mis compañeros De quedarnos Con un propósito Aunque Ya que estamos hablando De cambios También los cambios A veces vienen De forma muy abrupta Y Y no los esperamos Y no los esperamos Y ahí es donde Creamos la resistencia Entonces Allí es donde Donde nosotros Como venezolanos Fue mi caso Salió la palabra Reinvención Que uno la ve por todos lados Pero cuando lo empiezas A investigar Este Es muy interesante Y ahí es donde Tú decides Qué hacer O sea No es un tema De adaptación Jamás Es un tema De aprender De aprender Como decimos Como decimos En liderazgo sin límites A surfear la ola A surfear la ola A surfear la ola A aprender a surfear la ola Y allí Y desde allí Descubrir Cuál es Cuál es tu misión Cuál es tu propósito El por qué te quieres Quedar en Venezuela O si te vas Que también es totalmente válido Irte también Con un propósito Así es Y irte también Con un propósito Porque el cambio Te lleva El cambio te lleva Yo siempre lo veo Como una liga Que se va estirando Se va estirando Y cuando rompe Allí es donde Donde se crean Todas estas cosas Yo qué opino Acerca de esto Bueno Que Si se puede O sea Si se puede Lo más importante Es conocerte Conocer 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 Como te dije Tu propósito Tu misión A qué A qué estás En qué ver Eres bueno Y en qué puedes aportar Estando aquí Y estando fuera Y sobre todo Tu actitud Es un tema de actitud De cómo tú asumes Es la situación Claro Claro Por supuesto Hay dos tipos De cambios Voy a refrescar Una historia De un barco Un acorazado Que estaba Se consigue Con una luz de frente Y piensa Que es otro Otro buque Y le dice En su mensaje Mira Desvíate 20 grados Y la respuesta Es No Desvíate tú El capitán Le dice Mira Soy el capitán Y te digo Que te Que te desvíes 20 grados La respuesta es Yo soy un sargento De segunda Y te digo Que te desvíes Tú 20 grados Estás hablando Con Estás tratando Con un acorazado Y tú estás tratando Con un faro Entonces Hay Hay dos posibilidades ¿No? Para el cambio Bien lo dijiste Tú cuando la cosa Te viene Sobrevenida Y no tienes otra Por carambola Tienes que Accionar ¿Ok? O te quedas Paralizado Pues Propio del estrés También O los cambios Que nosotros mismos Vamos Generando ¿Verdad? A ver Mi amiga Ana Virginia De Chiquinquirá Me encanta ese nombre Gracias Bueno Este Para agregar un poco A lo que ya han comentado Mis compañeros Nosotros Los seres humanos Estamos diseñados Para lidiar Con los cambios De por sí Nosotros somos seres humanos De hábitos De rutinas Y además de eso Este También Lidiamos Con la incertidumbre Desde que estamos Desde que nacemos Prácticamente Porque ¿Qué podemos saber Del día de mañana? Nosotros podemos planificar Nuestro futuro Pero realmente Nunca podemos tener 100% de certeza De lo que pueda ocurrir El día de mañana Así que Ser conscientes Primeramente De que el ser humano Está diseñado para eso Comprender que estamos Capacitados Para lidiar con los cambios Es aceptar Que hay un conjunto De recursos Que podemos Utilizar Al momento De enfrentar Una situación De cambio Sobre todo El que estamos Viviendo actualmente Y aquí yo quisiera Acotar un poco Dos frases Que yo me encontré Por el Instagram Y que me parecen Bastante oportunos Uno es de Charles Darwin Que dice Los seres humanos Perdón No es la especie Más fuerte La que sobrevive Ni la más inteligente Sino la que responde Mejora el cambio Así es Y bueno Otra frase Que encontré por ahí De una psicóloga Que pronto nos estará Acompañando En las actividades Que estaremos Organizando Que se llama Meuri José Y por supuesto Coach Al aire En Coach Al aire Por supuesto Será una invitada Ella dice En la crisis Si se cumple Que sobrevive El más apto Pero el más apto A nivel emocional Porque debes poder lidiar Con el cambio continuo El cambio es constante Es continuo Y los seres humanos Estamos diseñados para eso Y aquí yo quisiera Hacer una Lanzar una pregunta Y es ¿Cómo sabemos Que nos estamos Resistiendo al cambio? Interesante Se puso bueno esto Se puso bueno Se puso bueno Ajá A ver A ver Defiéndase Yo no soy el invitado Una pregunta Para que también Reflexiones tú Que estás allá Detrás de En tu canal En la señal De radio sintonía Adelante Bueno Yo en este aspecto Hay muchas Aristas Donde uno comienza A trabajar El tema del cambio ¿No? Como estamos En una conversación Una tertulia Pues comencemos A lanzarla Por ejemplo Yo Perdón Vas a responder como coach Haciendo otra pregunta No No le llamamos Entremos Si por ejemplo Fíjense Hay algo que Yo invito mucho A las personas Cuando hacemos Nuestros conversatorios Nuestros cafés Y hablamos con las Con las personas Que se nos acercan Y decimos Hay que tener mucho cuidado Con el discurso Cuando no cuidamos El discurso Sin darnos cuenta Repetimos Frases que van corriendo Por el día a día En esta jungla En que vivimos Y la jungla No es aquí solamente La jungla Está en todos lados Y no nos damos cuenta Que son frases Que de tantas repetidas Y tan mal estructuradas Mal formuladas Y mal ideadas Son elementos Que van en contra de nosotros Por ejemplo Esta a mí me encanta Por muchos años En Venezuela Se nos ha dicho Que el venezolano Es flojo No hay una frase Que toda la vida Me haya molestado Más que esa Porque no es verdad Es castrante Esa es la palabra No es verdad Basta que tú Te pares En un sitio Donde se recoja pasajeros A las cuatro y media Cinco de la mañana Para que tú veas La cantidad de gente Esperando transporte Gente que trabaja Todo el día Gente que sale de madrugada Y regresa en la tarde Estudiantes que salen Y estudian en la mañana Y trabajan en la tarde Venezuela es un país De gente trabajadora Pero por muchos años Esa frase nos acompañó Y nos castraba Intelectualmente Nos castraba Bueno ahora resulta Que de la noche A la mañana No es así Porque como nuestros hijos Están en el exterior Entonces estamos Enviando la fuerza Laboral Más preparada Y más acuciosa Del mundo Bueno pero espérate un momentico Que cambió El venezolano O el discurso Cambió el discurso Porque el venezolano Sigue siendo el mismo Lo que pasa es que ahora Nos duele que nuestros hijos Estén afuera Y vayan a decir Que son unos flocos Perfecto Coincido totalmente Eso también es parte De que Por ejemplo Leyendo un poco El tema del coaching Organizacional Las organizaciones Se enfrentan mucho Con lo que es La resistencia Al cambio Entonces Comentan que hay Dos formas De enfrentar el cambio Desde un punto de vista Reactivo Y desde un punto De vista proactivo Cuando hablamos De un efecto reactivo O lo que refiere Si el efecto reactivo Cuando hablamos De resistencia Al cambio Las personas Por lo general Presentan estas Seis características Uno es la preocupación Una preocupación Que por lo general No nos lleva a la acción Sino más bien al miedo A la incertidumbre De lo que pueda ocurrir En el futuro La otra es la negación Que es como El convencerse De que el cambio No va a afectarnos No, eso no me va a ocurrir A mi No me va a pasar a mi La resistencia Al mismo Adaptarse a la situación El aislamiento Cuando no se busca Apoyo Ni ayuda Para salir adelante La inculpación Que es señalar La responsabilidad A otra persona O un factor externo Eso es algo muy común Que vivimos Que bueno Eso es culpa de fulanito Pero no asumimos La responsabilidad De nuestro aporte Aquí Y la última es La ruptura Que es el abandono Ok O quedarse completamente paralizado Y no tomar acción Esos son los seis O seis efectos reactivos Al momento de Resistirse al cambio Que bueno Que bueno Vamos a continuar En este punto Vamos a escuchar Un tema musical Para refrescarnos Y volvemos enseguida Vamos a escuchar La sombra de tu sonrisa A un Kenji Petería La sombra de tu sonrisa La sombra de tu sonrisa La sombra de tu sonrisa La sombra de tu sonrisa